Hoy vamos a tratar un tema de un freno que acabo de diseñar y el cual lo he denominado el 120. Es un freno totalmente convencional, digámoslo, en sus patas. Este es un bocado que yo diseñé también que es una U frontal, que en el momento de ejercer la función con la palanca va hacia el frente de la boca y no va hacia arriba. Les agrada, salivan y no maltrata la boca del caballo de la manera que lo hace un freno tradicional. ¿A dónde está la diferencia con este freno? Vamos a ver, las torres son diferentes. Esta torre es recta y esta torre tiene una inclinación de 120 grados comparada con esta, la salida. O sea que esta torre va más hacia adelante y esta torre va más recta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro bocado dentro de la boca del caballo? Entonces, vamos a poner primero el freno tradicional, un freno normal, ponemos la rienda y ahora quiero que nos enfoquemos en el efecto, que si yo cojo la rienda, miremos lo que pasa aquí con esta torre. Esta torre se va hacia adelante, mire, mire, mire la angulación, mire el cargafreno donde viene a quedar, casi que ni en la esquina sino más que de la esquina. Y este freno hace toda esta curva, ya, hacia adelante. El 120 y vamos a ver la diferencia. A simple vista se ve ya una diferencia. Entonces vemos que la torre queda derecha. Con el otro freno la torre se nos iba hacia allá, buscaba hacia arriba y aquí no. Entonces ahí vemos tanto el caballo que es de dos aires, como trotando y como galopando. Siempre lleva su cabeza con muy buena voluntad, muy bien puesto. Es un freno que trabaja con mucha comodidad. Entonces, para los caballos que quieren destaparse, que quieren irse de frente, que quieren enterrar la cabeza, este es un freno que es ideal. Fuera de eso, que facilita mucho el trabajo por la boca, ya que libera la presión en la lengua, en los asientos y en la barra de la quijada. Entonces, ahí tienen el 120. Ya saben, todos estos productos se consiguen en caballoecuestre.com Estamos en 220 países del mundo, tenemos el Paypal, sistema de pago y recuerden que esto es artesanal. Después de hecho su pedido, nos estamos demorando más o menos unos 20 días hábiles, hábiles, ojo, que hay festivos y días de fiesta y que los artesanos también manejan mucho más trabajo. Entonces ya saben, caballoecuestre.com ¡Gracias!